Bueno, buenas noches, hoy estamos con Alejandro, con el que vamos a hacer nuestra primera sesión del curso LEPIC 2, en su versión 2. Y bueno, Alejandro, cuéntanos, ¿cuáles son los comandos que te correspondieron? Buenas noches, los comandos que me tocaron fue lsmob, lspci, lsusb, lshw y dmage. También me tocó explicar sobre los directorios SIS, PROC y DEP. Entonces, primero que todo, voy a ir a la terminal y me voy a ir a SIS. En el directorio SIS, vamos a alisar, encontramos estas carpetas. Entonces, va a explicar SIS, es el directorio donde se almacena la información jerárquicamente del hardware de nuestro sistema. ¿Listo? Al igual que PROC, PROC que nos muestran son los procesos de nuestro sistema. La única diferencia que hay entre estas dos carpetas, pues, es que uno lo almacena, SIS lo almacena jerárquicamente, mientras que PROC muestra son los procesos que se están mostrando actualmente en nuestro sistema. Listo, entonces, vamos a ir a la carpeta DEP. Ahí estamos, en DEP encontramos, en DEP encontramos todo lo que es referente a nuestros dispositivos, ya sean discos duros o unidades de sonido, también las USBs. Ahí es donde, pues, se almacena temporalmente la información. ¿Listo? Entonces, vamos a ir a la carpeta PROC. Volvemos a alisar los números que encontramos acá, del 1 al que aparece acá, hasta acá. Son los procesos que se están ejecutando actualmente. Listo, entonces, acá podemos también ver información de nuestra CPU que se encuentra acá almacenada. Y la podemos visualizar con CAD CPU Info. Entonces, acá podemos ver las diferentes, digamos, pues, la información referente a nuestra CPU. El vendedor, la marca, el modelo, la velocidad, pues, el almacenamiento en CACHE. Y otras cosas. Entonces, para visualizar desde... Desde... Para... Ah, también, pues, la velocidad. Para ver más opciones que tienen que podemos usar con CAD, pues, ponemos CAD y dos guiones H. Eso nos trae unas opciones. Pues, nos trae un listado de opciones que las que podemos utilizar con CAD. Listo. Entonces... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Y vais... Bien. Aquí vemos información un poquito detallada de nuestro... En nuestros dispositivos. También la ruta donde se encuentran los tipos de dispositivos. ¿Cuántos tenemos? Vamos a ver... Entonces... También podemos ver... En PROC... Podemos ver... Los módulos. Podemos listar. Son los módulos que se están ejecutando actualmente en nuestro sistema. Como podemos ver... Si queremos ver... No lo queremos ver en una pantalla aparte, entonces... Ponemos... Ponemos... Este comando... Lo vemos aparte. Para salir presionamos letra... Q. Pues... Vamos a ver otras opciones que trae CAD. Podemos verlo con... CAD-H... O... Podemos entrar al manual... En que ponemos... Man... Y... CAD. A ver qué más podemos usar con CAD... Dentro de... Nuestra... Eh... Nuestro directorio PROC. Vamos a ver con la letra... V. Entonces... Acá... Y volvemos a listar... Vamos a ver... Otra vez la de CPU... Y vamos a combinarla con otra... Y ya... Otra vez podemos ver... Pues... Como... Más detallado... La información... Listo... También me tocó el comando... Voy a explicar primero... LSMOD... Antes de explicar... MOD PROP. LSMOD... Me muestran... Son los procesos... Que están ejecutándose... En este momento... ¿Sí? Entonces... Estos son los procesos... Que se están ejecutando... Este es el... Pues el... PESTO del proceso... Y estos son los... Cuantos... Eh... Están usados... Tengo tres... Procesos que están usándose... De... Este módulo... Entonces... Lo mismo que con CAD... Podemos... Presionar... MAN... LSMOD... Para ver... Vamos a las funciones... Este no tiene... Pues... Un... Motor Función... Que es solo listar... Las estas... O podemos usar... LSMOD... Y... 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 Listo... Bueno... No... No sé por qué... Pero bueno... Entonces... Con LSMOD... Podemos listar... ¿Qué querías hacer con el H? ¿Que te mostrara ayuda? Sí... No... Creo que tienes que colocar... Déjame... Ya lo hice... Ya les contamos a todos... Dale... Listo... Pero pues... Sí... Sí... Listo... Entonces... Ya... Pues... Limpiamos la pantalla... Nuclear... LSMOD... Vamos a abrir un... Vamos a... Listo... Listo... Pues... Vamos a eso... Con MOD PRO... Podemos... Podemos... Podemos que... Podemos... Iniciar... O cerrar un proceso... Un módulo... De los módulos que estamos listando... Pues... Con el SMOD... ¿Cómo lo hacemos? Pues... Para... Iniciar el módulo... Simple... MOD PRO... Y el nombre del proceso... Pues... Acá tengo todos... Iniciados... Digamos... Como ya lo tengo iniciado... El clip... Que se encuentra acá... Como se encuentra acá... Entonces... Si le doy... No va a pasar nada... Pues... Porque... Ya está... Iniciado... ¿Sí? Pero si yo quiero... Detenerlo... De tener... El proceso... Entonces... Es... Es... Mod PRO... Y un R... Y... El nombre del proceso... Tiene que ser... Un superusuario... Vamos a hacer el MAN... Ahora a ver... Por qué no... MAN... Mod PRO... Entonces... Acá ya nos... Hay... Diferentes... Pues... Opciones... Listo... Remover... Entonces... Si es para remover... Entonces... He de remover el proceso... Digamos... En este mismo... ¿Por qué? Pero es... Remover ese proceso... Y que no sé... Detener el proceso... De hit... Listo... Esto... Mod PRO... También tiene una lista negra... Esa lista negra... Es la que... Me... La que se ejecuta... Cuando inicia el sistema... Y evita que se inicie... Algunos módulos... Donde se encuentra ubicada... En... 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 EPC... .d... Como yo no tengo una... Pues... En mi lista negra... No va a aparecer nada... Si tuviera algo... Pues aparecería ahí el archivo... Que evitaría que... Algún... Módulo... Se cargara al inicio del sistema... Otro de los comandos... Que tengo... Es... NS... PSI... Después vamos a... Log... Entonces... El comando es... NS... PSI... Como vemos... Nos muestra la información... De todos nuestros... Dispositivos PSI... Que tenemos en... Un computador... Vamos a la opción... MAN... LS... PSI... Para ver... Pues... Las variaciones que... Tiene este comando... Entonces... Con... V... Entonces... LS... PSI... V... Muestra... Pues... Más detallada... La información... Que solo el comando... LS... PSI... Si... Sin diferencia acá... Pues... Lo separa... Da una información de él... Pues... Más detallada... Del vendedor... Del subsistema... La capacidad... El tipo de puerto... Pero entonces... Si queremos... Ya no... Ver... Ver... La queremos ver... Es un poquito más ordenada... LS... PSI... Y... V... M... Entonces... La podemos organizar... De otra forma... Esto es... Filtramos la información... Que estamos llamando... Con el comando... LS... PSI... Entonces... Acá me dice... El dispositivo... El nombre... La clase... Es un sistema periférico... El vendedor... Que es muy rico... El dispositivo... El subvendedor... El subdispositivo... La red... El... 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 Pues... El... 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 Entonces... También... Así como... Podemos usar... Mal... Podemos usar... LS... PSI... Y un H... También... Nos trae... Pues... Las opciones... Que podemos... Usar... Listo... Podemos usar... Mal... O... Podemos usar... El... Comando... LS... PSI... Y... Y... H... Para que nos traiga... Pues... Las diferentes... Opciones... Que podemos utilizar... Por el... Comando... Listo... Entonces... Vamos por... LS... USB... Listo... LS... USB... LS... Vamos a mostrar... Todos los... Dispositivos... USB... Nos muestra... En la pantalla... Nos muestra... El... Bus... El... Número... El... Número... Bus... Número... Que número... Está asociado... El... ID... Y... La referencia... Encontramos... Pues... El... Vendedor... O... La marca... Listo... Entonces... También... Man... LS... USB... También... Tenemos... Unas opciones... Como... LS... PSI... Entonces... Vamos a usar... Esta... Verbots... Entonces... LS... USB... V... Guión... V... Como podemos ver... Pues... A diferencia de solo... El comando... Ya con... Guión... V... Nos trae una información... Mucho más detallada... De... Los dispositivos... De los puertos que tenemos... Pero... Sumar... Ante Brasil... Eh... Es... Por selección... Que hay en el mundo... Desde mi punto de vista... Siempre va a ser valioso... Mucho... Ahí... Puedes usar... El comando... Guión... H... Que casi te va a mostrar... Información... Lo que pasa es que... No es como un man... Que te muestra mucho... Mucho... Pero si haces... LS... Guión... H... Sí... Unos comandos básicos... Sí... Muestra unas opciones... Y ahí va para allá... Voy a ir para allá... Y con... Guión... Help... También te va a mostrar unas opciones... Que son... Las mismas... Sí... Las mismas que... Guión... H... Reducir... Escribir menos... Sí... Escribimos menos... Listo... Entonces... También digamos... Si no queremos entrar al man... Del comando... Podemos usar... LS... USB... Guión... H... Como mando... No es digamos... Las... Las variaciones que podemos usar... Con... Este comando... La vamos a utilizar... Vamos a listar un momento... Las... Los... USB... LS... USB... Vamos a usar... El comando que llame... Que es... LS... USB... USB... Y... Y vamos a utilizar... S... Para el... Para el bus... Para llamar... Al dispositivo... Por... Por el bus... Entonces vamos a usar... El... 2... 0... 2... Entonces nos va a mostrar... Todos los que están... El bus 2... El dispositivo... Con el bus 2... No le damos ya... El 5... Es este... Que se encuentra en esta parte... Bien... Listo... Mmm... Ahora... Vamos con el comando... L... 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 S... H... W... Vamos a meter la pantalla... L... 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 H... W... Vamos a esperar... Lo que nos recomienda... Es que... Usemos... Al principio... Pues... Que usemos este programa... Siempre pues... Con el superusuario... Paquitos... De mayor información... Entonces... Con esto... Vamos a ver... La información de hardware... De nuestro... Equipo de computador... Ya sea... Portátil... O de mesa... Nos va a dar la información... Pues... Más detallada... De los componentes físicos... De nuestro... Equipo de computador... Entonces... Vamos a ver... Que variaciones... Tiene... Este comando... Man... DS... H... W... Entonces... Podemos ver... Tenemos pues... La opción de... Help... Pues... Para dar la ayuda... Este... Como... Es... La ayuda del comando... También tenemos... X... Tenemos... Podemos exportar... El archivo en... HTML... En... XML... Kim Jobs... En... Short... Y... El bus de información... La clase... Y... Ya vamos a ver... Entonces... Salimos de acá... Veamos... DS... H... Y vamos a utilizar la opción... H... Como pueden ver... Pues... Nos aparece la misma información... Que el man... Pero... Sigue siendo más reducida... La opción X... Eh... La opción X... Eh... Abre una interfaz gráfica... Donde nos muestra pues... La información... Ya gráficamente... De nuestros... Componentes físicos... Nos muestra... Nos muestra... Nos muestra... Una tabla... Donde muestra... Es... El... El... La referencia... El dispositivo... El dispositivo... La clase... La descripción... Del dispositivo... Vamos... En la parte inferior... Entonces... Acá vemos... La referencia... El dispositivo... Que es... La clase... Que es tipo memoria... Y... Pues... La descripción... En este caso... Es... Pues... 8... Gigas... Lo mismo... Entonces... Procesador... La referencia... Y la descripción... Del procesador... Entonces... En clase... Ya nos muestra... Digamos... Si es... Que tipo es... Es... Procesador... Display... Es... Si es un bus... Listo... Entonces... Vamos a ver... H... Y... Vamos... A ver... Más... Listo... Entonces... Vamos a ver... Vamos a exportar... El archivo... En... HTML... Vamos a guardar... Totalmente... En blanco... Y ahí... Lo guardamos... Lo guardamos... Vamos a verificar... Que se haya creado... Listamos... Y el documento que creamos... Fue... Este... Ahora... Vamos a... Pasar... La información... Toda esta información... Del... El... Hardware... En... Formato... HTML... Entonces... Sería... L... HTML... El... El... Signo... Este... Signo... Y... El... Nombre... El... Archivo... L... HTML... Tengo que hacerlo... Con... Super... Usuario... Vamos a ir... Al... Archivo... Están... Documents... Y es... Este... El... 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 Como podemos ver... Quedó exportado... En... HTML... La misma información... Que vemos... Pues... En... Pues... En... La consola... La podemos ver... Aquí... Entonces... Nos... Da... El... El... Vendedor... La versión... Pero... Ya no... En... La consola... Sino... En... Vamos a ver... El... Contenido... De... Este... Documento... Nano... Y acá... Es... Está... Pues... Todo... Lo que exportamos... Si... Havíamos puesto... Solo... El... nos hubiéramos dado solo en la consola pues lo que pasamos al archivo que creamos y no lo veríamos no lo podríamos visualizar de esta forma, sino lo que tendríamos que hacer es copiar todo el código y pegarlo en un un archivo en blanco para poder abrir ahí dar bien es h listo lo que hicimos llamar solo solo le vamos a listar las clases que es este tipo disc entonces acá se lo vamos a ver nuestra unidad acá nos muestra digamos donde está localizada nuestra unidad listo ahora vamos a seguir con el comando image yo antes tengo una pregunta digamos si no quiero listar un disco que otra clase con el guión se podría listar vale entonces vamos a emitimos esto entonces LAS SW entonces vamos a ver vamos a ver short gracias como podemos ver acá en el cursor ya queremos explicar que clase vamos a utilizar entonces acá la columna clase nos dice tenemos una genérica y podemos dejar otra entonces vamos a hacer short y poniendo trío que ya casi se va a retirar que muchos están felices porque hacen un sí se convirtió parecita se convirtió la nación entonces vamos a solo mostrar la nación de memoria solo lo que entramos por la clase memoria sí es un chévere lo que hacemos es poner en una tabla nuestros dispositivos de hardware con C vamos a filtrarlos por clase y en este caso lo filtramos por la clase de memory y solo nos va a aparecer memory pero entonces si usamos subo nos aparece ya nos aparece más porque como lo hicimos sin el comando sin privilegios de administrador nos va a aparecer solo lo que es visible para los administradores pero acá ya nos aparece entonces vamos a hacer ahora es volumen entonces ahí ya nos muestra nuestros volumen que es nuestro pues los discos duros o el disco duro listo listo está muy chévere listo entonces otra cosa digamos en la de memory podemos ver que también nos trae la referencia pues de las memorias y cuántas estamos usando por eso digamos acá en este dice que es pues donde está ubicada la información en este directorio 0 se encuentra la información de la memoria de esta memoria y aquí ya en la 1 aparece la siguiente si vemos acá acá ya solo aparece 8 gigas que es la suma de estas dos listo ahora sigamos con dmage dmage son todos los procesos que se han ejecutado en nuestro sistema nos muestra son todos los procesos vamos a dmage dmage variaciones que se pueden utilizar con este comando vamos a usar dmage p mayúscula esto ya pues a comparación del diferente del anterior nos va a mostrar el día pues la fecha como tal la hora en que después se ejecutó el comando y la descripción acá lo podemos ver con todo si conectamos una usd la desconectamos puede aparecer con un mensaje vamos a ver si sirve con mi celular permitir listo 22 si nos saca pasó algo entonces se instaló algo se instaló pues una unidad de si virtual que vamos aquí vamos a ver así como en los interiores comandos podemos utilizar dmage es h entonces acá en la parte derecha nos va a explicar qué es lo que hace cada variación vamos a escoger dmage 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 y cambio pues nos muestra no se para por tiempo ya entonces a las 21 y 22 con tantos segundos que se hizo entonces acá no se especifica y nos dice que es esto es como se conectó un dispositivo se detectó listo entonces con esto podemos con dmage podemos ver exactamente a tiempo real todo lo que sucede dentro de nuestro sistema operativo listo pues voy a dar un bonus que es con devolver un poquito que es con el ese mod 3 de ese mod vamos a listar pero si quiero ver información específica de un proceso de un módulo de estos que se está ejecutando específicamente vamos a usar mod info y vamos a buscar cualquiera el último serio nos muestra pues una información más detallada que simplemente el de ese mod nos muestra con mod info y el módulo nos muestra ya una información más detallada donde se encuentra alojado información de este de este archivo tipo licencia la descripción el autor las dependencias llegaba hay módulos que tienen pues para ejecutarse necesitan otros módulos para poder funcionar correctamente en este caso este no tiene si no aparecerían acá pues este alorno no me acuerdo y pues la en que se está ejecutando entonces vamos a buscar a ver en que se está ejecutando vamos a buscar en que se está ejecutando también listo esto es todo espero hayan entendido y muchísimas gracias bueno chao voy a tener la transmisión ahí no Gracias por ver el video.